El rey Carlos III del Reino Unido realizó una visita conmovedora a la ciudad de Southport, en el noroeste de Inglaterra, el martes pasado. Su visita estuvo marcada por un emotivo encuentro con los miembros de la comunidad local, así como con los supervivientes del trágico incidente del acuchillamiento múltiple que ocurrió el pasado 29 de julio en un centro recreativo de la localidad. Este suceso dejó un profundo impacto en la comunidad, especialmente por la pérdida de tres niñas, lo que sumió a la ciudad en un dolor profundo y compartido. Durante su visita, el rey Carlos III se reunió con las familias afectadas por la tragedia, ofreciendo palabras de consuelo y apoyo en un momento tan difícil. Su presencia no fue solo un gesto simbólico de la cercanía de la monarquía en tiempos de crisis, sino también una muestra de su compromiso con el bienestar de los ciudadanos. Las palabras del monarca fueron recibidas con gratitud por parte de la comunidad, que vio en él un símbolo de unidad y de esperanza frente a la adversidad. La visita del rey no solo significó un apoyo moral, sino que también envió un mensaje de fortaleza y resiliencia a la comunidad de Southport. En un momento en el que el dolor y la tristeza son palpables, la presencia del monarca ofreció un respiro y un recordatorio de que no están solos en su duelo. La visita se convirtió en un símbolo de la capacidad de la comunidad para unirse y enfrentar juntos los desafíos, con la monarquía británica extendiendo su mano en solidaridad.